que estoy obedeciendo, porque tengo ocho hijos. Pero en realidad tengo mucho respeto hacia los que tienen su tarea de predicar el Evangelio, ser celibate. Pero para mí, un mandamiento fundamental, sí, es cierto, es vivir como familia. Porque dentro de la familia se encuentra la oportunidad de llegar a ser más como nuestro Padre Celestial, para aprender, para ayudar a los demás dentro de familias. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días gira en torno de familias, porque dentro de la familia podemos hacer cosas importantes, esenciales, para promover la obra del Señor. Bueno, yo quería aprovechar ese espacio para compartir un poco de tiempo de un minuto e inspirarme en lo que dijo el Padre Celestial, de que había un pedido de hacer oraciones por el país en esos tres días. Y pensé, realmente es un momento oportuno que estamos todos juntos, eligen una oración que expresa el deseo, no solamente para Argentina, el pueblo argentino, sino para el pueblo del mundo, como una sola humanidad, como regalo para el G20, que es el propósito de esto. Entonces, quería compartir esta oración que tiene una oración de un minuto con ustedes, la lectura. Oh, tu bondadoso Señor, Tú has creado a toda la humanidad del mismo linaje. Tú has decretado que todos pertenezcan a la misma familia. En tu santa presencia todos ellos son tus siervos, y toda la humanidad se cobija bajo tu tabernáculo. Todos se han reunido en tu mesa de manifestencia. Todos están iluminados por la luz de tu providencia. Oh Dios, Tú eres bondadoso con todos. Das asilo a todos. Confieres vida a todos. Tú has dotado a todos y a cada uno con talento y facultad. Y todos están sumergidos en el océano de tu misericordia. Oh, tu bondadoso Señor, una a todos. Haz que las religiones concuerden. Haz de las naciones una sola, a fin de que puedan verse unas a otras como una sola familia. Y a toda la humanidad como un solo hogar. Que vivan todas juntos en perfecta armonía. Oh Dios, Isa, hasta lo más alto el estandarte de la unidad de la humanidad. Oh Dios, establece la paz grande. Une todo. Los corazones unos con otros. Oh, Tu Padre bondadoso, regocija nuestros corazones con la fragancia de tu amor. Ilumina nuestros ojos con la luz de tu día. Alegra nuestros oídos con la melodía de tu palabra. Y ampáranos a todos el refugio de tu providencia. Tú eres el poderoso, el fuerte, el que perdona, quien pasa por alto los defectos de toda la humanidad. Amén. 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 Gracias. Acá se ha hablado de la fe, ¿no es cierto? La religión. Y quería señalar que, bueno, acá el representante de la iglesia de Jesucristo veía con buenos ojos nuestro país, estos espacios que ofrece el pueblo argentino a la reunión, a la unión con las distintas religiones, ¿no? La unión para la práctica. Y reflexionando también... Por favor, acerquen el micrófono. Gracias. Y reflexionando acerca de esto también, acerca de la fe, y la familia, esa célula básica de la sociedad, no quería señalar que son las mujeres en las familias las primeras transmisoras de la fe. Yo estoy orgullosísima de que mi hijo de tres años haya aprendido a rezar a partir de esa edad. Con sus primeras palabras, haya aprendido a rezar. Y señalo, sin ánimo de crítica, que ahí faltan mujeres, ¿no? En este panel faltan mujeres. Y señalar que, bueno, que nosotras somos, la gran mayoría de las veces, las transmisoras de esa fe. De cualquiera de las profesiones, ¿no es cierto? Y bueno, me acordaba también con lo que decía el sacerdote de Santa Mónica, que fue la mamá de San Agustín. Que vivió por él hasta el último día. ¿No es cierto? Y bueno, esto para un próximo... Que no esté razón. El 60% de la población del mundo es religiosa, y entre los varones y mujeres, son las mujeres las más religiosas. Son datos. Ahí vas a decir. No, estoy adecuada. ¿Qué tal? Mi nombre es Carolina. Los estoy escuchando directamente, la verdad que el debate es... ¿Se acercan más en mi? El debate es... Bárbaro. Un aspecto al señor que el hijo de la ley. Estoy de acuerdo, es el mandamiento de la ley. Del antiguo testamento. Por supuesto que... Creo que todos acá conocemos quien es Jesús. Jesús cuando murió por todos nosotros, no sabe que el que cree en él o no, nos redimió de todo pecado. Por eso el mandamiento... Por la gracia de Dios, que tanto nos amó a todos, que envió a su hijo un ingénito, para que todo aquel que crea en él, no se pierda más que tenga vida tarde. Entonces, por la gracia inmerecida, que ninguno de nosotros merecemos, porque somos todos pecadores, cuando nos arrepentimos, llegamos a esa relación con Dios y el camino de su hijo, que siendo inocente, pagó por todos nuestros pecados. De todos. No importa raza, no importa color, no importa absolutamente nada. Somos todos sangre roja y huesos. Me parece que todos, más allá de las religiones que no tengan las creencias, venimos de una misma persona, a esa misma persona vamos, de esa persona venimos. Es un espíritu, somos todos espíritus. Se llama Dios, eterno Dios. Y creo que Jesús, su hijo, es el camino, la verdad y la luz y la vida para llegar a ese Dios, tener la relación que uno necesita, que llene el vacío, como decía el arzobispo Erick, para poder tener el amor hacia el prójimo, como uno se ama a uno mismo. Creo que eso es fundamental. Tenemos que ir cerrando ya. Vamos a dar la última apreciación ahí, por favor. Adelante. Por favor, gracias. Si lo hacen rapidito, a ver, rápido. Lo que quería decir es que para el diálogo y para contribuir a la paz y a todo, sabemos que venimos, si vamos para arriba, hubo un comienzo. Y una de las cosas es el hermano. Nosotros somos todos hermanos. Y lo que trajo todas las diferencias fue justamente la división y la separación, ya sea por distancia o por lo que sea. Creo que lo que nos une es saber que tenemos un padre, porque cada religión, cada uno de los que expresan, hablan del amor para el hermano. Y nosotros somos todos hijos de un padre, porque cuando vamos hacia arriba, nos vamos a dar cuenta que hubo alguien, un comienzo. Entonces eso, ese respeto, ese amor, ese hacer énfasis en las cosas que nos unen. Hay muchas cosas que nos separan, pero hay cosas que nos unen. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es énfasis en lo que nos une, ver la gran necesidad que hay a nuestro alrededor. Y cuando nos encontramos que somos completamente diferentes, yo encuentro personas que me siento bien con esa persona, pero cuando él me dice, yo soy tal cosa o soy agnóstico, soy de tal culto, soy de tal religión, es como que uno se puede llegar a ser para atrás. Si miramos que somos una raza que, cuando alguien está accidentado, yo le puedo dar mi sangre o puedo recibirla de él, y que somos hermanos, creo que entonces vamos a contribuir grandemente para que la paz sea una realidad y no algo ficticio y teórico. Gracias. Para eso estamos. La señora. Uy, todas las señoras. Todas. Bueno, ya que no estuvieron en el panel, si nos esperan, vamos nosotros ahí. Nos sentamos ahí. Brevemente. Bueno, repito, estuve en la mesa anterior. Mi nombre es Linda Benac, de la Iglesia Evangelica del Río de la Plata. Es una iglesia histórica, que proviene de Lutero, para ser muy sintética. En mi iglesia hay pastores y pastoras. Yo me declaro feminista, y soy presidenta de mi congregación, vivo en Bahía Blanca, y la congregación abarca provincias de La Pampa y varias localidades en la provincia de Buenos Aires. Para mí el don, desde mi fe cristiana, es un regalo de Dios, pero es, en realidad, como definición, una cualidad positiva que tenemos las personas. La fe, para mí, no es un don, sino es un sentimiento de pertenencia a un conjunto de creencias de una determinada religión. Mi fe no es la misma que la fe que tienen los hermanos de la iglesia de la iglesia de los santos de los últimos días, ni de los católicos, ni de los anglicanos. Y en cuanto a lo laico, lo laico, laica, tiene dos definiciones claras. Una es personas que no tenemos algún tipo de ordenación ministerial, y la otra es que sea independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Yo soy una persona laica en mi iglesia y quiero un Estado laico, o sea, quiero un Estado que no tenga dependencia de ninguna religión. Para mí, eso tiene que estar claro, quiero una educación laica para el Estado argentino. Eso significa que las personas que quieran que sus hijos vayan a instituciones religiosas están en total libertad. Pero la educación pública, para mí, para mi iglesia, tiene que ser la misma. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar el último pase al vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, que me pidió. Muchas gracias. Y... Y... Y...